Si el ritmo te lleva a mover la cabeza ya empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa, machete y la 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 Francia, Colombia, me gusta Y Balvin, Willy William, me gusta Los DJ no mienten, les gusta a mi gente y eso se fue muy bien No les bajamos, no nunca paramos, es otro palo y blan ¿Y dónde está mi gente? Me fue muy el atlete ¿Y dónde está mi gente? Si, ye, ye, ye Un, dos, tres, let's go Esquina, esquina, y ahí nos vamos El mundo es grande pero lo tengo en mis manos Estoy muy duro, sí, ok, vamos Y con el tiempo nos seguimos, se le va a mía Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí Que seguimos rompiendo aquí Que seguimos rompiendo aquí Esta fiesta no tiene fin Botellas para arriba, sí Los tengo bailando, rompiendo y yo sigo aquí ¿Y dónde está mi gente? Me fue muy el atlete ¿Y dónde está mi gente? Si, ye, ye, ye Un, dos, tres, let's go ¿Y dónde está mi gente? Si, ye, 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 ye Gracias.